La cobertura más completa al mejor precio. Con Orbi Seguros, siempre ganamos. www.tigre.gov.ar El futuro está en todos. Tigre, municipio. www.tigre.gov.ar La obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-725836. www.ssalud.gov.ar RNOS 122-104. RNEMP 1252. Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Marketing Registrado. En este programa no se pueden perder. Estuvimos en San Nicolás en la decimotercera edición de Expo Agro. Te mostramos la feria agrícola ganadera más importante de la Argentina, como solamente Marketing Registrado lo sabe hacer. Nos metimos en las entrañas de Conmebol y te vamos a contar cómo trabaja y proyecta el negocio del fútbol, la entidad madre de Sudamérica. Y seguimos recorriendo clubes de América en el programa de hoy, Palestino de Chile. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado. Aquí estamos en McDonald's, como cada semana, vueltos de Río de Janeiro y esa maravillosa experiencia con nuestros amigos de Nissan y los hermanos Muiz. Tiempo de volver a la Argentina y poner el foco en un lugar donde definitivamente se cuecen habas. Uno de los espacios donde se llevan adelante las mayores transacciones comerciales del país. Ustedes saben que la Argentina y el campo son un motor muy importante de la economía. Y hace ya 13 años que se lleva adelante la feria más importante del país, donde se encuentran todos los referentes de las distintas partes que hacen a esta industria agrícola y ganadera que mueve y es el motor de la Argentina. En San Nicolás, el año pasado, este y el próximo. Y estuvimos con el intendente de la ciudad, con Manuel Pasaglia, que nos abrió las puertas, que muy gentilmente nos recorrió el predio y muy entusiasmado porque San Nicolás se convierte en el centro de la escena por varios días. Con la presencia del presidente Macri, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y muchos políticos en un año electoral también importante. Pero este programa es de deportes y negocios y el campo y la industria definitivamente mueven al país. Para todos los nicoleños es un orgullo tener en nuestra ciudad la exposición agropecuaria más grande de Latinoamérica en un predio de más de 200.000 metros cuadrados que continúa creciendo y que año tras año, como es nuestro compromiso asumido desde el primer día, sigue incorporando mejoras y más comodidades para todos. Cuando miro por el espejo retrovisor, realmente se me hace muy difícil de creer que toda esta idea empezó hace apenas cinco años. Empezamos a soñar con la posibilidad de que un municipio de la provincia de Buenos Aires podía construir un predio ferial con un autódromo, todo junto. La verdad es que al principio nos decían todos que era imposible y que hoy sea una realidad, es algo que como nicoleño, más allá de intendente de San Nicolás, creo que es algo que nos tiene que poner orgullosos y nos tiene que poner la frente bien en alto como ciudad. Este predio ferial de autódromo está en el kilómetro 230 de la ruta 9 de Buenos Aires-Rosario, de la autopista. Y en realidad lo que quisimos hacer cuando construimos un autódromo con un predio ferial todo junto, es que sea un lugar que siempre esté lleno de vida, para que sea una fábrica de trabajo para los nicoleños. Hoy, con la Expo Agro, mientras estamos hoy hablando acá, tenemos todos los hoteles de San Nicolás llenos, todas las casas y las quintas que estaban para alquilarse, los restaurantes, los taxis y los remises que se van moviendo para todos lados. Estaba recorriendo recién los stands de la feria y me ponía contento que en cada uno de esos stands veo una parte de las pymes de San Nicolás, tenemos chicos que están trabajando en esos stands, la gente de seguridad, la gente de limpieza, la gente que está organizando todo. Realmente es un empujón económico para la ciudad que se está haciendo la Expo Agro muy grande y que se va completando también el resto del año con todo lo que son los eventos deportivos de automovilismo. El año pasado tuvimos en este mismo lugar al Super TC2000, la final del turismo carretera, vino Porsche a San Nicolás también, así que realmente es un paso adelante como ciudad. Bueno y seguimos avanzando en esta exposición, en esta feria con Pablo Yoli, con Santi Armosida que fueron quienes estuvieron allí y volvieron encantados e impactados y la idea de este programa es mostrarles a ustedes que están fuera de la Argentina el monstruo que es el campo, lo que mueve la industria del campo en el país y lo importante que es para la economía. Y definitivamente para quienes trabajan en el campo, el caballo es un medio de trabajo y las pick-ups también. Y Ford es la automotriz oficial de esta Expo Agro 2019 y no podíamos no encontrarnos y charlar con Luciano Dordoni. Ford es el vehículo oficial por 13º año consecutivo, es la principal automotriz acá en la Expo y esto tiene que ver con la relación que tiene Ford con sus clientes, que es muy importante y por eso esta gran apuesta para poder exhibir toda la gama de productos, desde el nuevo K Freestyle, la nueva Cospor Storm, el nuevo Mondeo también, como decir también el Focus y Kuga. Y por este lado del stand tenemos toda lo que es la gama de pick-ups, que es la gama más completa del mercado, toda la línea Ranger que son 17 versiones, que cada una se adapta a los distintos perfiles de uso, a las distintas necesidades de los usuarios. Y como gran cierre tenemos la tan esperada llegada de la Series F al país, que vimos ya en Cariló y en Pinamar con la F-150, la F-150 Raptor y también la Ranger Raptor que completa toda la gama de pick-ups. Estos vehículos que son un éxito en todo el mundo, están llegando, se están lanzando al país durante este 2019. Como decía Ford, es la principal automotriz y esto también tiene que ver con la atención al público y el bienestar del público. La feria es muy grande, son muchos metros cuadrados que hay que recorrer y por eso diseñamos un stand para que nuestros clientes estén cómodos. Por un lado tenemos un sector en el cual la gente pueda descansar, tener internet, algún servicio también de bebidas y refrescarse con aire acondicionado. Y también tenemos un costado de postventa en la cual puedan asesorarse respecto a todas las necesidades de mantenimiento del vehículo y la participación en algunas de las campañas de servicio. Y por otro lado un sector de asesores comerciales, los cuales los va a poder atender y responder las distintas consultas y necesidades puntuales de todo aquel que se acerque a conocer todos estos vehículos. Mario Miatelo es gerente técnico de Provincia Seguros, Provincia Seguros también es sponsor oficial de Expo Agro, no puede ser de otra manera. El grupo Provincia presente en toda la provincia de Buenos Aires con distintos productos y definitivamente estar cerca del productor es una misión esencial y fundamental. Para Provincia Seguros es muy importante estar en este evento desde hace 10 años que tenemos presencia. El sector del agro es muy importante para el país, son sectores a los que nosotros queremos llegar con servicio como las pymes o como las personas. Así que para nosotros es una obligación, digamos, tenemos que estar. Es una buena oportunidad en principio para ratificar lo que venimos haciendo con seguros para el agro, seguros para las instalaciones, para las personas que trabajan en el agro. Pero también es una excelente oportunidad para escuchar sus necesidades, ver por dónde está la necesidad insatisfecha y desarrollar nuevos productos. De hecho hay todavía un camino para recorrer, en el camino del que más difundido es el seguro para las cosechas. Hay una gran parte asegurada, pero todavía hay un camino para recorrer para las catástrofes, todo lo que es sequía e inundación. Y en ese sentido creemos que tenemos que avanzar con esos nuevos productos. La importancia del agro, como te decía, en la economía del país es fundamental. Todo el mundo está hablando ahora de que vamos a tener una cosecha récord. Entonces para provincia es importante estar en ese mercado y aportar soluciones. Porque el agro, digamos, que transfiere los riesgos a la industria aseguradora, riesgos que no puede asumir por sí. Y para la industria aseguradora es importante, no solo para provincia segura, sino para toda la industria aseguradora, es importante estar ligada a ese sector tan dinámico, pujante y tecnológico también del país. Bueno, en este programa especial que estamos llevando adelante de Expo Agro, queremos mostrarles las distintas partes, ¿no? Desde el intendente de San Nicolás, que abre las puertas de la ciudad, hasta Ford, que es la automotriz oficial y permite trabajar duro en el campo como provincia seguros, dándole tranquilidad a los productores y ahora Mercedes Benz, presentando la joya del 2019, el Achelo. Por supuesto, no hay trabajo, no hay producción sin distribución. Y qué mejor que un camión Mercedes Benz para llevar y unir las partes para que toda la producción pueda salir perfecta. Manuel Bailac, gerente de camiones de Mercedes Benz, también está presente en este programa. Ya es una tradición importante para Mercedes Benz estar presentes en Expo Agro, la feria agroindustrial seguramente más importante de Argentina, es muy importante para la marca, también para Mercedes Benz Camión, estar cerca de una industria que es fundamental para la Argentina, una industria que esperamos, todos esperamos, por ejemplo, una muy buena cosecha ahora para que nos ayude a movilizar todo lo que es, en nuestro caso particular, la demanda de camiones. Es fundamental siempre el agro, siempre todo lo que está relacionado a los agronegocios, para nosotros es muy importante, lo notamos en la demanda de nuestros vehículos y por eso es muy importante para nosotros estar presente en esta feria tan grande de nuestro país. Mostrando desde Mercedes Benz Camiones, por un lado, toda nuestra paleta de productos, la más completa del mercado, asociar esos productos, todos los servicios que tenemos cuando uno compra un camión Mercedes Benz, entre a esta familia, todos los servicios a los que puede adquirir, servicios financieros, servicios de postventa. La Chelo es una gran apuesta de Mercedes Benz este año, comenzamos la producción en nuestra planta de Virrey del Plino, de Virrey del Plino, hace un par de semanas nomás, ya iniciaron, empezaron a salir los primeros camiones de la línea, así que estamos presentando aquí la Chelo de Producción Nacional, ratificando una vez más el compromiso de Mercedes Benz con Argentina, hace ya 68 años que está presente la marca en Argentina. La planta de esa Virrey del Plino, la primera planta ubicada de Mercedes Benz fuera de Alemania, se instaló aquí en Argentina, eso es algo que para nosotros es un orgullo enorme y que cada inversión que se realiza para producir nuevos productos que le dan vida a esa planta, para nosotros es fundamental y una alegría enorme. Acá, con Coni y Mica, acá, con Vale, Nico y Tincho, acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti, acá está, acá Salud, cobertura médica integral. Incluso en condiciones de calor extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Acá con Bautol, no, 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 no! Come on Nico, it's just one beer I'm still driving